Nos encontramos en lo que es Calle Ceballos, al 12, en el comienzo, en el inicio de Calle Ceballos. Justamente aquí se da una particularidad, que de un sector es barrio centro y de otro sector, donde estamos nosotros ubicados, pertenece al barrio sur de nuestra ciudad. Vimos el revuelo, la convocatoria de vecinos en este sector de nuestra ciudad y nos acercamos, justamente para conocer en primera persona qué es lo que está sucediendo a esta hora de la tarde. Ahora estamos con un vecino, Fernando. Bueno, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, contanos un poco a qué se debe esta movilización de los vecinos, todos vecinos limétrofes a este domicilio. Sí, lamentablemente esto ocurrió desde anoche a las 0.30 horas. Cuando van a la intentaron robar, igualmente esto hace dos meses que viene pasando, intentos de robo a los vecinos. Claro, pongamos un poco en contexto. Aquí hay una casa que está... Usurpada. Usurpada, sí, una casa que, bueno, había, por supuesto, un dueño hace meses atrás, no sabemos qué tiempo. Bueno, el medio... Dos meses aproximadamente. ...falleció el dueño de la casa. Trajeron a esta gente para que cuide del enfermo, el enfermo terminó falleciendo y esta gente nunca se fue, nunca se fue. Se quedaron ocupando la casa. Bien, y las personas, ustedes mencionan que las personas que estaban ocupando este domicilio son justamente los que intentaron robar prácticamente a todos los vecinos de esta calle, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bien. A mí me forzaron la puerta, a Peruso le forzaron la puerta, a la mamá de él la quisieron robar a la noche. Eso es lo más fresquito que me decían hace de anoche. El vecino de la esquina, el primer día, le robaron la remera. Bien, hay muchos vecinos aquí, reiteramos, hay muchos vecinos. Está también la bus, la guardia urbana de nuestra ciudad, por supuesto, haciendo alguna especie de control aquí, ¿no? De guardia, seguramente, para que esta casa no sea usurpada en las próximas horas, claro, ¿no? Porque pongamos un poco también en contexto lo que sucede aquí. Aquí son todos vecinos, gente trabajadora, gente laburadora, que pudiendo estar descansando, disfrutando de la siesta para retomar sus actividades en horas de la tarde, tiene que estar a esta hora de la siesta, justamente, bueno, controlando que nadie se meta en este domicilio que está vacío, que está totalmente vulnerable a ser usurpado, y bueno, y tienen que estar haciendo esto. Ahí vemos gente mayor, justamente está, bueno, gente reconocida también de nuestra ciudad, ¿no? La casa adentro, ustedes, bueno, ahora han sacado la puerta, evidentemente, ¿no? Sí, 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 la puerta ya no está más. Bien, sacaron la puerta para que, me imagino, no entre nadie, o cómo es el tema, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a continuar esto, no? Nosotros logramos la desocupación entre todos los vecinos, y sacamos la puerta y decidimos quedarnos acá hasta que el propietario venga. ¿Lo tienen identificado el propietario? Sí, sí, está identificado el propietario. ¿Podrían hablar o no? Sí, 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 ya nos pusimos de acuerdo, va a venir para acá, y va a ser la denuncia, y luego de eso vamos a tomar medidas para que no vuelva a pasar lo que sucedió. Vamos a agarrar o vamos a tumbar la casa, vamos a tapar las entradas, o se la va a alquilar a alguien, pero... Que presumiblemente no tenga antecedentes o que sea buena gente, ¿no? Que es el, en principio, esa es la cuestión aquí, no a quién, digamos, se la alquila, sino a qué personas se la alquila. Uno elige quién está en el barrio y quién no. El tema es que esta gente que estaba, lamentablemente, nos ha querido robar a todos acá en el barrio. Nosotros somos vecinos de hace años, nunca habíamos tenido ningún tipo de problema en el barrio. Estos dos meses que estuvo esta gente, no se podía vivir, no se podía vivir. Bien, en lo inmediato, digo, ¿qué respuesta están esperando ustedes para... Bueno, porque ustedes tienen que trabajar, creo, no, a la tarde, mañana. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Alguna autoridad? ¿Alguna autoridad municipal, digo? ¿Policial? Bueno, no sé cómo está el tema. Lo que le solicitamos a la autoridad municipal fue la presencia de la UZ, la cual nos dio el apoyo y está presente. Por si sean la gente esta que está usurpando la casa, para que no haya disturbios. Y el domingo viene el propietario y en base a eso se va a tomar una decisión firme en qué va a terminar esto. Bien, ¿cómo está la casa adentro? Tiene muebles, está habitable y es una casa que, por lo que se puede apreciar desde la puerta, tiene ingreso también por lo que es Rivadavia, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. La metodología que utilizaban era robar, tiraban las cosas por Rivadavia, repartían en el patio y salían por la puerta de acá de Ceballos. Por supuesto que en este domicilio nunca vieron el móvil policial, digo, haciendo algún tipo de allanamiento, alguna requisa, nada por el estilo, ¿o sí? Hubo hace un tiempito... Vinieron a hacer el allanamiento de la PDI por el tema de los celulares robados. En Amasca. En Amasca. Nosotros robaron en Amasca. Bien, bien. Pero no sé por qué después seguían libres, eso es lo que no puedo entender. ¿Tiene energía eléctrica o está cortada? No, no, tiene, 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 electricidad tiene, no se la cortan a ellos. Bien, bueno, ahí está, no sé si nos faltó algo o no, pero estamos exponiendo, estamos mostrando lo que sucede en Sunchare, lo que sucede en nuestra ciudad. Un día de semana, un día de trabajo, un viernes al mediodía, reiteramos, lo lamentable aquí no, no sé si es la falta de la autoridad, porque bien decían los vecinos, ¿no? Aquí hay un móvil de la bus que está custodiando, que no ingrese nadie, que no tenga quien ingresar a este domicilio. Pero digo no, también la molestia por parte de los vecinos, reitero esto, toda gente trabajadora, que desde hace muchísimos años viven en este sector de Calle Ceballos, que tengan que estar en este mediodía ellos, ¿sí? De alguna manera custodiando este domicilio, ¿sí? Que fue seguramente usurpado, había gente aquí malviviente, en Ceballos al 12. Bueno, esperemos entonces que en las próximas horas esto se resuelva y que los vecinos puedan, cada uno, ir a su domicilio y, bueno, y vivir con tranquilidad, ¿no? Como nos merecemos en la comunidad de Sunchales.